¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este suculentísimo video En esta ocasión mis chavales tengo el pack así extremo de Call of Duty Zombies Este es un video que les va a gustar mucho porque si ustedes no están al tanto de cómo va el tema de los cómics Si se perdieron algún número, si no los leyeron desde el inicio, si no sabían ni que habían putos cómics Pues hay unos cómics de Call of Duty Zombies que justamente acaba de terminar como su temporada, ¿no? Digamos que como sus DLCs, aquí ellos han estado sacando como uno cada mes y medio Y justamente acaban de lanzar el último número, entonces ya tenemos del 1 al 6 completito En total son como 140 páginas si juntamos todos los cómics y es justamente lo que hice Entonces les voy a dejar varios links en la descripción donde ustedes van a poder agarrar y checar Ya sea que quieran el cómic en español latino, en español latino solamente tengo los primeros tres números Porque hay que traducirlos todos y es un descague En inglés están los seis números, pueden checar cualquiera de los seis cómics por separado O pueden agarrar y aventarse el Turbo Pack El Turbo Pack es todos los cómics desde el 1 al 6 juntos en un mismo PDF para que se lo echen todo de jalón Entonces es el que yo les recomiendo que se descarguen porque así tienen todos Y aunque se quede en alguna parte, bueno, pues ustedes pueden avanzarle Y así si quieren regresarse a checar algo o lo que sea, lo pueden hacer Hay imágenes muy cagadas, de hecho si quieren hasta sacar unos memazos Ya están saliendo muchos memes del puto último cómic porque Rectofen hace unas caras que dices ¡Qué verga! Pero bueno, entonces van a estar dos links, el de Mega y el de Mediafire Y ahí pueden ustedes descargarse el que más les convenga Es un PDF, como les digo, pueden descargarse por separado o junto Y pues ya ustedes ven cuál es el que les conviene mejor Hay algo curioso porque cuando tú pones todos los cómics juntos, uno pegado de otro Haces como un mural, digamos, porque las imágenes como que medio se pasan del cómic 1 al cómic 2 No sé, tienen que verlo en el cómic juntado en el PDF que viene todo junto Ahí viene como, los puse como todas las imágenes juntos para que vean como a lo que me refiero Y se ve bastante cool, entonces estaría chingón hasta imprimir como algo así en gigante Porque se ve padre, parece como un mural de zombies que queda padre Y mis chavos, pues ya está, descarguense el cómic, los links están en la parte de abajo No olviden dejar su like, plug, no sean putos, comparten el video, no sean gachos No se roben el cómic y lo pasen nada más Pásenles mi video, aunque sea ya de perdidas y me partí la madre juntándoles todo el cómic Para que lo descarguen, pues al menos dejen su like y compártanlo, ¿no? Hagan paro para que sigamos haciendo estas cosas gratis que a ustedes bien que les gustan Y si quieren comprar los cómics, que se los recomiendo ampliamente Si pueden comprarlos, cómprenlos, la verdad es que cuestan 4 dólares cada uno Y está muy padre, porque por más que yo le quiera subir la calidad al PDF Siempre se pierde un poco entre que lo subes, entre lo que lo conviertes, etc Y si lo compras, no manches, la calidad del cómic está muy perrano O sea, en el PDF se ve bien, se ve en HD Pero en el, digamos que en el oficial, en el original, no mames Le puedes hacer un zoom así a los pechos de Misty y le ves cada pixel así perfecto, ¿no? Pásenle chido, cuídense, siguen mi Twitter y nos vemos en la siguiente, bye Banduki, tengo que enseñarles algo Creo que el DJ Gato se metió en una caja Chéquense De hecho, si se acercan, se alcanza como a escuchar Vamos a abrir a ver qué está haciendo ¡Oh my God! ¡No, son gemidos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uf! ¡Casi caigo! ¡Qué bueno que te haya audífonos! ¡Señoras, estoy contando porno! ¡No mames! ¡No mames!